Síganme a mí, uno, dos, y subo. Bien atentos, ¿eh? Y escribo COTI. Si estás por ofrecer a la venta un inmueble de 300.000 pesos o más, antes de hacerlo, tenés que solicitar el COTI. Es muy fácil. Mandá un SMS al 2347 con la palabra COTI. Espacio, tu número de quit, espacio, el valor del inmueble, espacio y el domicilio. Al instante la AFIP te contesta. AFIP. Por una nueva cultura tributaria. AFIP.